El hombre que ha estado soltero por mucho tiempo, no le importa estar solo, no le importa comer solo, no le importa hacer sus cosas solo. Él ya ha pasado por mucha y se ha hecho más fuerte. Y no está para juego de niños. Entonces, si conoces a un hombre así y te da la oportunidad de estar en su vida, no pienses que puedes llegar y hacer con él lo que te da la gana. Porque él tiene claro que quien no lo trata bien se va de su vida inmediatamente porque su paz no se la quita nadie.